¡Ey! Nadie molesta a mi prima excepto yo. ¡Ay, qué bono! Gwen, ¿viste sus caras? Estaban como emoji, cara sorprendida. No, ahí están los dos. ¿Por qué tanta conmoción? ¿Qué estás haciendo? El monstruo está por allá. Tú tranquila, tus peliculitas me prepararon para esto. ¡Ay! ¿Por qué le das más de comer? Es un movimiento clásico, Wendolin. Sobre alimentar al monstruo y entonces... ¡Entonces, BOOM! ¡Ay! Creo que está creciendo. Es el momento de tensión que viene antes del BOOM. ¿Y ahora? ¿Qué? Prometiste un BOOM y no veo un BOOM. Pero, ¿la bestia que se comió todo? ¿El terror del hambriento sin cabeza?